Hola amigas y amigos de Galáctica Pues grabo este breve video para pues darles a todos ustedes muchas gracias Hoy fue el día de nuestra gran inauguración Y fue la verdad es que sensacional Vino la gente, conocieron nuestra tienda También estuvo aquí mi familia En fin, estuvo genial todo, la rifa, el torneo de futbolito En fin, la participación y todo estuvo muy padre Hubo un gran ambiente amigos y amigas Y pues agradecerles a todos por habernos visitado Por haber estado aquí presentes en este día tan especial Y por ser parte de este sueño y de esta gran aventura Que es abrir una tienda de cómics, de anime Una tienda friki para todos los fans Que nos encantan estas cosas geniales Y pues aprovechar para mandarle un cordial saludo a mis amigos de allá de España A Adela, a Fran, a Pedro, en fin, allá a Sofía, a Mónica, a Andy Y pues a mis amigos de aquí de México también A Edson, a Abel, bueno en fin, a todos Y a mis amigos allá del lejano continente del sur De allá de Sudamérica, de Colombia A Juan Camilo A Catalina A Linda, perdón A Linda Y allá hasta la Patagonia A la lejana república de Uruguay A Florencia Y allá en Argentina a Marcel A Luciana Bueno en fin, a todos mis amigos A mi amiga Ana de allá de Finlandia Conchita de Italia Bueno A todas, a todos Un afectuoso salud También a mis amigos y hermanos y hermanas en la fe Allá de la iglesia bautista Fe de Sevilla y de la Macarena Un cordial saludo Y comparto con todos ustedes también esta alegría Y este sueño Que pues se hace realidad Gracias a Pues a ningún otro que Pues a nuestro Señor Jesús El Dios de las maravillas Que sin duda alguna Es el único que conoce Aquello que hay en nuestro corazón Y es el único que realiza nuestros más bellos y maravillosos sueños Si no vean Estaba yo estudiando en Sevilla Una maestría en escritura creativa Me titulé con una novela gráfica Imagínense Un sueño hecho realidad Y ahora aquí en Toluca La Bella Pues abriendo una tienda de cómics De anime De todo lo que nos encanta Pues nada amigos Estén al pendiente De todos los cursos Talleres Eventos especiales En septiembre Vamos a estar allá En la expo anime Toluca El 29 de septiembre El domingo Los esperamos también Con productos especiales Y atractivas promociones Y pues no olviden Darse una vuelta Ya acá por Galáctica Vamos a abrir todos los Casi todos los días De martes a domingo Vamos a hacer salmunes Y vamos a estar viendo De martes A viernes De 10 a 5 Los sábados De 11 a 6 Y los domingos De 11 a 3 de la tarde Entonces Por acá nos encuentran Y muchas gracias A todos ustedes Por haber sido parte De este sueño Los dejo con los Mejores momentos De nuestra gran apertura Y los esperamos Por acá En Galáctica Muchas gracias Y Bienvenidos A nuestro sueño Tietas Verdes Rosas Y collares Hay puntos Conexionables De año Señoras y señores Aquí nos esperamos Todos aquellos mamandos Que se encuentran De lado de Vicky Plaza Vénganse por acá Porque tenemos una sorpresa Fíjense Aquí me cuente De decir Que están Nuestros Queridísimos Amigos Trajeron Un futbolito Porque ¿Qué creen? Vos te echas Una retita Y Tréganse Al amigo O amiga Esta es una Lenta En el futbolito Y ¿Qué creen? Se van a poder Llevar Un premio Un regalo Un obsequio Escabar Que Sweet 있다 Fantasy 2017 lements Sonido Soledad 1 Sum 16 1 sparkly 2 2 2 2 1 Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!